Hola Hola ¿Cuántos años has cumplido? Uno 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 Muy bien ¿Quién cumple un año? ¿Quién cumple un año? ¿Quién cumple uno? ¡Héctor! ¡No! Dile, pero sonríe, Héctor Que es tu cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Héctor Héctor Es verdad Cumpleaños Feliz ¡Bien! ¡Bien! ¿Sabéis lo que pasa? Que con Óscar También era cesárea programada Pero claro, no llegamos A la fecha de la cesárea programada Porque Bueno, rompí la bolsa y tal Y me puse parto antes Entonces enseguida Un domingo a las 10 de la noche Fue todo como así como muy rápido Vale, que tengo pendiente de hecho contaroslo Pero claro, con Héctor Si llegamos justo al día En el que nos programaron la cesárea Y claro La cesárea programada es algo así como un poco muy frío ¿Sabes? Pues yo qué sé Yo me acuerdo que me levanté Me duché Me preparé Acabé de hacer la mochila Es como súper No sé Como todo como muy cuadriculado Y justo estaba buscando esta mañana Porque me he despertado súper pronto Y he encontrado justo La foto que me hizo Sebas Justo antes de irnos al hospital Mirad Ahora Y me acuerdo que O sea, me acuerdo perfectamente de las sensaciones ¿Vale? Las sensaciones eran un poco Pues como enmendar un poco Errores que habían pasado con Óscar Según me lo sacaran Que me lo pusieran al pecho Hacer el pie con el pie con él En fin Pues cositas que habían pasado con Óscar Que al ser una cesárea de urgencias Y muy poco respetada Pues que no pasaron Y recuerdo el hecho de haber estado hablando con la matrona Antes de entrar Y nos decía la matrona No, no, ya veréis Esta vez Esta vez va a salir todo fenomenal Esta vez Si, si, si Yo soy yo abogo por la lactancia Abogo por el pie con piel Según salgan Aunque sea la cesárea Tal Bueno Sebas iba a estar lo mínimo fuera Porque enseguida ya le iban a dejar entrar Y Y claro Justo Estábamos pensando Eso así Que no sabíamos La que nos venía encima O sea Probablemente fue Uno de los mayores sustos de nuestras vidas O sea Ahora mirando Retrospectivamente Fue el mayor susto de nuestras vidas Y digamos que Se te queda un poco la sensación de que todo salió mal ¿Sabes? Porque ha sido hasta meses después Cuando ya han ido Empezando a rodar un poquito las cosas y tal Pero yo recuerdo el nacimiento de Héctor Y los primeros meses Muy Los tengo en la cabeza como muy turbios Muy tal Mmm Por dentro se me queda una sensación bonita Pero a la vez se me queda una sensación muy agridulce Y Sebas Ha hecho un vídeo Que yo ya aviso desde ya ¿Vale? Aviso desde ya Que Creo que hemos llorado Viendo el vídeo Lo que no hemos llorado hasta ahora Y os lo digo en serio Fíjate que es que Eh Hasta que me emociono solamente de pensarlo De hecho Mira Me emociono un poco solamente de pensarlo Porque Eh Viendo el vídeo ¿Vale? Haces una retrospectiva de todo este año Que hemos vivido con Héctor Que ha sido tan intenso Tan duro Pero a la vez Como ha ido Consiguiendo sus pasitos Ha sido tan placentero y tal Y oye pues Mira que queréis que os diga Que nos hemos dado cuenta De lo bien que lo hemos hecho ¿No? De lo bien que lo hemos hecho Porque Eh Nos hemos centrado mucho 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 Y yo creo que seguimos centrado En el camino ¿No? En el camino que estamos recorriendo O sea Eh Yo creo que lo hemos hecho bien Porque no nos hemos anclado en Nos hemos llevado el susto de nuestras vidas Eh Como nos ha podido pasar Pues yo que sé En los lamentos En las culpabilidades En todo esto que se te viene al principio y tal No nos hemos centrado en eso Ni tampoco nos hemos enfrascado En el final del camino Que es Pues a ver cuándo gatea el niño Pues a ver cuándo anda Pues es que va a andar más tarde Pues es que a ver qué problemas va a tener Pues es que jolín A ver cuándo le van a quitar el casco Tú ganas de que le quiten el casco ¿No? O sea como que nosotros eso Eh Lo estamos haciendo como pues como de pasar La gente de hecho muchas veces me dice ¿Y qué tal llevarle el casco? Y digo pues Es que o sea Mmm Bueno pues es que Como a mí me dieron la noticia De que no tenía nada cerebral Y en ese mismo día me dijeron Va a tener que llevar el casco Hasta noviembre, diciembre Pues Pues ya está O sea me he centrado en la noticia De no tiene nada Y Y en el momento en el que tú asombes Que el niño va a tener que llevar el casco Hasta el final No puedes estar siempre lamentándote Ni de lo que ha pasado Ni de lo que pasará Ni nada Entonces Eh Viendo el vídeo De verdad Mmm En este sí Que sí Os lo aviso desde ya Preparad clines Porque yo Me lo he visto una vez y media Y Y he llorado Pero he llorado Con hipo Con sofoco Con moquillos O sea de No sé como de Lloro como así como de agobio ¿Sabes? De de Que bonito Pero Jolín Que Bien lo estamos haciendo Y que centrados estamos en En lo que tenemos que estar ¿Sabes? No sé como que Bien por él Por el añito que ha llevado De superación Y bien por nosotros Porque pienso que No sé Que no sé aún Como Realmente como lo estamos llevando también Porque ahora por ejemplo Viendo el vídeo es cuando realmente Nos hemos dado cuenta de Que palo Que palo ¿Sabes? Que palo y que duro y que duro todo Entonces Pues nada Que Que nos hemos dado cuenta de que estamos muy felices De que De centrarnos en eso En el camino En las pequeñas cositas En el día a día En lo bien que va En lo bien que está evolucionando En que me da igual Cuando ande Porque sé que andará En el que me da igual Cuando gatee Porque si no gatee Tampoco pasa nada Y en el que me da igual Ya si le quitan el casco En noviembre, diciembre, en enero o en febrero Me da igual Yo sé que lo voy a mandar De una patada A la luna Igualmente Se lo quiten cuando se lo quiten Y ya está Así que Nada Que me apetece mucho Que veáis el vídeo Y No sé Este cumpleaños Ya cierra una etapa súper nostálgica Porque empezó con el cumpleaños de Oscar Al final Con el cumpleaños de Oscar Pues instintivamente Tenés el cumpleaños de Héctor Porque es Viene seguido Pues la celebración de los dos El domingo fue súper emotiva Salió todo súper bien Y No sé No sé Cerramos ya la etapa de cumpleaños Porque si no vais a decir Oye mira bonita Está saliendo muy bien el cumpleaños Pero ya estábamos hasta el gorro de cumpleaños Pero Nada Cerramos una etapa de cumpleaños Y una etapa de celebraciones Y de Y de cosas muy emotivas Y lo cerramos con un gran vídeo Así que nada Solamente podemos desear que os guste Yo creo que os va a gustar Y Yo creo que os va a impactar Porque Nos ha impactado hasta nosotros Haciéndolo y viéndolo O sea que No sé Yo creo que Se podría resumir en que Reafirma El mote que le hemos dado a nuestro guerrero Y reafirma Pues las gracias que le damos día a día De habernos enseñado tantas cosas De verdad Nos está enseñando muchas muchas cosas Así que Así que nada Ya os prometo que el próximo vídeo No va a ser moñas ni nada ¿Eh? Que Que deseo mucho realmente que os guste Así que nada No os vamos a pedir likes Ni nada Porque sabemos que os va a gustar Que Muchas gracias por estar siempre ahí Un besito a todos ¿Cuántos va a cumplir estos? Son cero Uno Muy bien Uno Muy bien Venga que ya has llegado Ay Uy, uy, uy Sí Vamos 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 Tuyo es Muy bien Muy bien Muy bien Ya como intenta ir a por el cable Uy, 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 uy Es así Qué mordido Palmitas Sí, cosicas ¿Quién se ha cortado el pelo? Venga, venga, venga Tiene que estirar y tomar ¿Qué te gusta? ¿Te gusta que te vas a dormir con la abu? ¿Tú qué? Que también se ha tomado el subive ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! 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 ¿Dónde está el casco? ¡Ay, qué bonito está el agua! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!